Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 160 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Doña Bárbara y Doña Carla se felicitan por el tortuoso destino de Matilde y Jacobo, convencidas de que su plan ha resultado un éxito. Sin embargo, Íñigo no se rinde y busca a un tercer doctor que pueda dar con el tratamiento que salve a Matilde. Todos en la Corrala y en la Moderna están muy preocupados por ella. Además, Jacobo está desaparecido. Mientras tanto, en el salón de té, los compañeros de Matilde dudan acerca de invertir en el negocio de Mario, al tiempo que Pietro pone rumbo a Italia tras despedirse de Antonia y Marta. Marta, precisamente, le plantará cara a Felisa, la vecina chismosa de la Corrala que trata de hacerle la vida imposible. Y en el Madrid cabaré, César continúa a merced de Marcel, que no deja de exigirle cosas cada vez más turbias. Volviendo a la Corrala, y en vista del empeoramiento de Matilde, Íñigo decide llevar a cabo su última voluntad. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.